Ahora, buenas tardes, vamos a comenzar con la clase, con el curso. Espero que me puedan escuchar bien. Vamos a dar una breve introducción. A ver, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Blanca Alvarado, soy coordinadora académica de cursos y congresos. El día de hoy vamos a comenzar con el curso de actualización de Quechua. Bien, somos la empresa Revaliati Diplomados en el área de cursos y congresos. Esta es parte de la misión y la visión de la empresa. ¿Y las autoridades? Bien, informarles que el día de hoy estamos comenzando con el curso de actualización de Quechua, el cual tiene una duración de dos meses. Las clases se van a realizar todos los lunes a partir de hoy, el 2 de noviembre. En el horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y va a estar culminando el día lunes 21 de diciembre. ¿Sí? Van a hacer las clases todos los lunes en el mismo horario de 6 a 9. Te voy a explicar un poco cómo se va a realizar la metodología. Bien, en este caso el curso es totalmente virtual, a distancia, no vamos a realizar en modalidad presencial. En la clase virtual nosotros, la primera clase, le estamos enviando lo que son minutos antes de realizarse la ponencia, el link de transmisión, para que ustedes puedan conectarse a través de Zoom. Luego de ello nosotros vamos a utilizar el mismo link de Zoom para todas las clases. Es decir, se tendrían que estar conectando este mismo link de Zoom. Bien, todos los lunes minutos antes de las 6 de la tarde. Lo único que sí vamos a tener una diferencia es que la próxima semana, la clase número 2, nosotros vamos a estar realizando la clase el día martes. Bien, en el mismo horario de 6 a 9, pero sería el día martes. Solamente por la segunda clase, la próxima semana estaríamos realizándolo de esa manera. Bien, luego de ello, todas las clases son como les comentamos los días lunes de 6 a 9, hasta el día 21 de diciembre. Con respecto al desarrollo del curso, bien, informarles que ustedes han tenido que enviar su voucher de pago, ya sea al correo electrónico de cursos y congresos, o si no, a nuestro número de WhatsApp de inscripciones. Bien, ustedes han enviado su voucher con el pago del curso, ya sea la matrícula o también alguna de las cuotas que tenemos. Bien, y nosotros le hemos contestado con un link de inscripción. En ese link de inscripción, tiene que llenar sus datos, sus nombres y apellidos completos, si llevan alguna tilde, se llevan algo que indicar, también su grado académico, su correo electrónico, su número de DNI o documento de identidad, y también su teléfono. Es importante esta información, ya que nosotros estamos trabajando en este curso con el Instituto José Félix Higuaín, Instituto Superior Tecnológico Privado José Félix Higuaín. Quiere decir que el auspicio se está realizando por parte de Revalete Diplomados, y también por ese instituto. El certificado que nosotros vamos a entregar al finalizar el curso, tiene un valor de 8 créditos académicos, por lo cual es importante que se estén verificando estos datos, antes de finalizar en la clase, el curso, porque nosotros tenemos un tiempo para poder enviar a redactar sus certificados, a firmar. Bien, por eso es muy importante, si es que no llegaron a contestar el link de inscripción, no se va a poder realizar su certificado al final de la clase, al final del curso. Bien, de igual manera, si es que no lo han corroborado, o si los datos no están completos. Bien. A ver, luego, también importante de acuerdo al pago. Nosotros le hemos informado que la matrícula es 20 soles, y luego son dos cuotas de 150 soles, teniendo en cuenta que el curso tiene una duración de dos meses. Para poder ya estar participando, ya debieron haber pagado lo que es la matrícula. Pueden inclusive haber realizado el pago, ya sea de la primera cuota, o un monto o cuenta. Nosotros tenemos la facilidad que, una vez que han realizado el pago de la matrícula, con respecto a las cuotas, pueden ir inclusive abonando de poco en poco, hasta cumplir lo que es la cantidad requerida, ¿no? Lo que sí es necesario e importante indicar, que como nosotros trabajamos con el instituto, como les comenté hace un momento, sí nosotros tenemos que enviar con ciertas semanas de anticipación, lo que son sus datos completos, y la información completa para poder redactar su certificado. Si antes de dos semanas que termina el curso, no se ha realizado el pago completo, es decir, aproximadamente hasta el 7 de diciembre, nosotros no vamos a poder enviar su certificado a firmar, y no estaría listo para finalizar el curso. Por ello, es necesario que puedan realizar los pagos de manera oportuna. Ya les estamos dando plazo, hasta máximo hasta el 7 de diciembre. Bien, sería recomendable que lo puedan realizar antes, pero si no, máximo hasta el 7 de diciembre. Luego, cualquier queja o consulta es directamente con la coordinadora del curso. Nosotros somos tres señoritas con respecto al área de cursos y congresos. Si no soy yo, que soy la señorita Blanca Alvarado, que voy a estar acompañándoles todas las clases en este horario. También contamos con la señorita Stephanie Núñez, y también la señorita Silvana Chávez. Bien, es importante ello porque, con respecto al curso, al desarrollo del curso en sí, ya sea certificados, ya sea con respecto al link de Zoom, las consultas serían recomendables que se realicen con nosotras. No tanto al ponente, porque el ponente más que todo se encarga del desarrollo de la clase en sí. Bien, por ello es importante esa información. Y durante la ponencia, sí es recomendable que tengan sus, ya sea que ingresen por laptop o por teléfono, por computadora, que tengan el micrófono apagado. Bien, a menos que el ponente lo solicite expresamente. Bien, ya sea para participar o para alguna consulta, y sí podrían activar su micrófono. Eso es importante para no interrumpir la hilación de la clase. Bueno, acá tenemos lo que son nuestros números de atención al cliente, los correos. Lo que sí es importante es que nosotros tenemos este número de WhatsApp. Este número es para que se puedan comunicar con nosotros, al área de cursos, cualquier consulta. Y si no, también con el área de coordinación académica de cursos y congresos, es este correo. Directamente se van a estar comunicando con nosotros. Cualquier consulta, cualquier duda. Bien. Recapitulando para las personas que se han podido conectar. Bien. Nosotros vamos a estar realizando las clases todos los lunes en el horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. Bien. Desde el día de hoy hasta el día 21 de diciembre. Con excepción de la segunda clase, la próxima semana nosotros vamos a estar realizando la clase el día martes. Bien. No el martes, perdón. No el lunes 9, sino el martes 10, en el mismo horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. Bien. Solamente con esa excepción. Bien. Bueno, ya para continuar. Vamos a presentar al ponente el día de hoy. Este es el docente Alex Guamaní. Sí. Vamos ya a continuar. Con respecto a la clase ya para que podamos comenzar. Si tienen alguna consulta o duda, la pueden realizar en este momento. O si no, ya podemos consultar, o mejor dicho, responder sus consultas al finalizar la clase también. No hay problema. ¿Qué es lo que se escucha? ¿Sí? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Bueno, como dije, buenos días a todos ustedes, compañeros, hermanos y hermanos. Mi nombre es Alex Bomení Echavarría, soy estudiante de la Universidad de San Antonio Mayor de San Marcos, tengo 30 años, soy de la provincia de Callao y del distrito de Callao. En este caso, pues, vamos a estudiar, ¿no? A introducirnos, pues, en lo que es esta maravillosa lengua, ¿no? Que es, pues, la lengua que es, ¿no? Que así no es ni una lengua, ¿no? Que más bien diría que es una familia, una familia lingüística. El que es lo que se asienta en una gran cantidad de variaciones. Incluso en la misma región que nos vamos a centrar en lo que es el quechua oscureino, en especial, el quechua yachuchano. Incluso en la misma región de Yachucho también hay variaciones dialectales, ¿no? Entonces, pues, teniendo en cuenta, ¿no? Que el quechua, pues, no es una familia lingüística, cuyas, una familia que presenta, pues, una diversidad, diversidad de dialectos, ¿no? Vamos a presentar, pues, algunas características generales, ¿no? Para empezar a introducirnos, pues, a lo que es la lengua. Y en fin, también, pues, a la cultura, pues, porque lengua y cultura son dos caras de la misma manera, ¿no? A decir, relacionadas. Voy a presentar, pues, la pantalla. Vamos a, pues, a comenzar, ¿no? Con lo que es las características, ¿no? En generales, ¿no? El quechua. Como se puede observar, pues, que a nivel morfológico, ¿no? El quechua, a nivel morfológico, el quechua, pues, es una lengua aducinante. Aducinante y suficante, en mi diría, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues, que a una pequeña raíz, una pequeña raíz, se le van a adherir significados, ¿no? Y cuyo significado, que va a ser adherido, va a modificar el significado inicial de la raíz. Por ejemplo, tenemos aquí, en el ejemplo, ¿no? La palabra yamkai. Yamkai. Yamka, ¿no? Bueno, yamkai es el verbo, ¿no? Trabajar, trabajar, a este verbo, se le ha agregado, pues, cuatro, seis raíces, seis picos, ¿no? Que, pues, han modificado, ¿no? El significado inicial de la raíz. Yamkai es trabajar, si le agrego el típico chi, yamkachi es hacer trabajar. Y si le agrego el típico mu, yamkachi mu es hacer trabajar, pero en un lugar distinto del hablante, en otro típico, lejos de la persona que está diciendo. Y si le agrego el típico na, yamkachi mu na, es, pues, este, es, bueno, se traduciría de manera literal, poder hacer trabajar. Con ese na se puede traducir como poder. Si le agrego el típico i ki, yamkachi mu na i ki, ¿no? Sería, pues, tú puedes hacer trabajar, literalmente. Y si agregando el típico i, yamkachi mu na i ki, i, ii, 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 ii. Para, para poder, para que tú puedas hacer trabajar. y si agregas el cifo mi el palito 2 se traduciría es para que tú puedas hacer trabajo como se puede observar a medida que se le va añadiendo cifo a la raíz el significado se va modificando cambiando en ese sentido morfológicamente se dice que el techua es una lengua aglomerante porque va a aglomerar va a activar cifo el techua a diferencia del castellano a diferencia del castellano no presenta una marca de género en el castellano existe marca de género para decir niño la A se cambia por O la O se cambia por A para decir niño o sea la marca de género A o A para el femenino o para el masculino en el techua no hay no hay esta marca de género pues como entonces se evidencia o como se refleja en la lengua pues el género en este sentido pues el quechua se va a valer de de algunos términos que se van a anteponer a la raíz por ejemplo si yo tuviera el el término si yo tuviera el término Michi que es gato o gata puede ser ambos Michi refleja ambos gato o gata como este evidenciaría o explicaría simplemente el término gato a Michi se le antepone pues el término o el modificador orojo en ese sentido quería decir pues orojo es macho orojo Michi significaría gato y quiero decir gata se le antepone china china Michi significa gata sintácticamente a nivel de la sintaxis pues los modificadores ¿no? que se le van a pues anteponer a los modificadores ¿no? que van a modificar el núcleo siempre van a estar a la izquierda antes de la raíz por eso también a veces se le conoce el texto como una lengua izquierdista porque siempre los modificadores estando en la frase nominal como acá te puedes observar huasi escasa huasi escasa sumach que es el modificador que es hermoso va antes de la raíz huasi que es hermoso bonita casa hermosa casi se traduce ¿no? ese es un modificador ¿no? un adjetivo el otro modificador adverbial pues acá vemos yamkan que es trabaja el verbo trabajar yamkan que se le va a poner el adverbio ¿no? que es sumachkan que es bien ¿no? siempre va a ir antes del nom antes del verbo sumach da yamkan quiere decir trabaja bien y así todos los modificadores ¿no? los los adjetivos como llamaría que no los adverbios incluso las oraciones subordinadas van a estar siempre antes del núcleo antes antes de los núcleos ¿no? la frase nominal es de orden fijo en este caso pues ¿qué quiere decir pues que la frase nominal sea de orden fijo? pues es que siempre ya en la estructura ¿no? en la estructura nominal ¿no? o sea ya pues este el orden ya está marcado ¿no? o sea siempre antes por ejemplo antes de la raíz puede ir un modificador nombre que es Ichu Washi Ichu es paja ¿no? que quiere decir pues Ichu Washi casa de paja o también puede ser puede ir un adjetivo Muso Washi Muso es hermoso bonito Muso Washi quiere decir casa bonita hermosa casa aquí aquí en la tercera es evidente mejor ¿no? la raíz nominal Washi el adjetivo Muso y el preadjetivo Ancha Ancha Muso Washi que explica casa muy bonita ¿no? en el sentido de que sea de orden fijo es que siempre va a tener este orden ¿no? el preadjetivo Ancha siempre va a ir antes del adjetivo Muso ¿no? no no puede ser el inverso Muso no puede ir antes de Ancha eso sería agramatical y así la frase nominal ya cada elemento la frase nominal ya tiene pues una una ubicación cuya pues marca específica cuya marca no puede el trato el orden o la tipología sintáctica ¿no? la tipología sintáctica en el quechua es sujeto objeto verbo ¿no? ¿no? la tipología sintáctica en el quechua es sujeto objeto verbo ¿no? por ejemplo un ejemplo tenemos acá Carlos Sarasa tarpum tarpum el sujeto es Carlos ¿no? el verbo es tarpum que es tarpum que es cebrar ¿no? y el objeto es Sara Sarasa ¿no? maíz ¿no? quiere decir Carlos siembra maíz sujeto objeto verbo en el castellano es inverso ¿no? sujeto verbo objeto pero actualmente por el contacto de lengua ya ese orden el quechua ¿no? ese orden primigénico ¿no? el sujeto objeto verbo ya es alterado ya pues lo ponen igual que el castellano ¿no? sujeto verbo objeto o objeto sujeto verbo cambien pero la estructura primigénica es sujeto objeto verbo bueno el quechua pues a diferencia pues del castellano no presenta artículos no hay y 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 el único el único artículo a lo que se puede deducir a lo que se puede deducir como artículo sería pues el término el quechua pues no presenta artículos la única partícula o término que le puede bueno, más o menos equivaler a un artículo pues el término que se traduce como un o uno puede ser huasi huasi se podría traducir como una casa más o menos Más o menos Un perro Un maíz El único término Siguiendo pues El acento El acento Que en el textual Se ubica en la penúltima sílaba Esto quiere decir pues Que el textual O más o menos El 80% O 80 o 90% De los términos De sus palabras en textual Son graves Hay cuestión de unos cuantos Como las intersecciones O cuando uno quiere Resaltar el aspecto también El acento Especialmente Desse El acento Bueno, como vimos, hemos presentado algunas características del quechua, en las cuales se diferencia bastante con el español. El español es una lengua aficiva, el quechua es una lengua abominante. El español tiene artículos, el quechua no presenta artículos. En el español, pues, el acento varía, ¿no? Hay trúculas, graves, brujas. En el quechua, solamente el acento es casi fijo, ¿no? Grave. El español tiene una tipología sintáctica de sujeto, verbo, objeto. El quechua tiene, pues, una tipología de sujeto, objeto, verbo, María. Teniendo, pues, esas nociones generales, ¿no? En la gramática del quechua, vamos a pasar a lo que es el achajala. Que serían, pues, el abecedario. Bueno, abecedario es en español. Achajala es el quechua. Las tres primeras letras de la gramática del abecedario. Empezamos, pues, ¿no? Es como el sonido A, que es bastante similar al castellano, ¿no? Bastante igual, ¿no? A. Se escribe, pues, ¿no? En la grafía, en mayúscula, se escribe, pues, en una mayúscula normal, ¿no? En minúscula se escribe el cosá y se está en anímic. El nombre, pues, ¿no? Se llama A, normal, así, se dice A. Sí, un ejemplo, pues, una palabra en la cual, pues, podemos resaltar, pues, este sonido. Tenemos, ánimo. Que equivaldría, pues, a el chorillo. Se puede observar acá. Ánimo. El siguiente término, el siguiente sonido, la letra, pues, sería, pues, la letra A. Che, cha, cha, ¿no? Cha, cuya grafía, en mayúscula, es, pues, la C, la Che, en mayúscula, ¿no? La C y la H en mayúscula, ¿no? Las dos en mayúscula, no solamente las C, las dos. Cuya grafía en minúscula, también sería la C, la H en minúscula, las dos. El nombre es cha, en el quechua, al verano cristiano, también, ¿no? Para, para el silabeo, se apoya, pues, en la, en el sonido A, cha. Cha. Y la palabra, pues, una palabra resaltante, para, pues, resaltar el sinfonido, es chimichi. Chimichi, pues, es el, es el pollito pequeño, pollito pequeño. Chimichi. Siguiendo con los sonidos, pues, eh, tenemos el sonido A. Ah, es un sonido, bueno, que no está, pues, en el castellano, ¿no? No es, no está, pues, eh, es un sonido, pues, que se asemeja bastante, pues, a, digamos, a la partícula, o al término, hello, del idioma, hello. Bueno, bueno, para el que no, no sabe inglés, pues, eh, este, este, este sonido A, se puede pronunciar, ¿no? Como una cosa bien suavecita. Y tiene suavecita. O sea, ya, ya. Bastante suave, ¿no? En el español, pues, yo, este, en mayúscula, pues. La gracia de estudiante es mayúscula con H, mayúscula romana. Y la minúscula, pues, normal, con H minúscula. El nombre pues es Ja, igual no La voy a mencionar Ja Y la palabra en la cual se va a resaltar el sonido Por ejemplo tenemos acá Hampati 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 quiere decir Bueno, el habla El habla Siguiendo pues tenemos la vocal I I Que también es igual al español Cuyografía en mayúsculas es la I En mayúscula en román La minúscula en igual La I minúscula La I la I El nombre pues I Y El ejemplo, la palabra en la cual resaltamos Pues tenemos Iyapa Iyapa Que tendría que ser El rayo Si tenemos Siguiendo Tenemos pues El sonido K K Que es igual al castellano Iyapa Si llegará K En mayúscula Pues es la K Mi minúscula en la cual es la K Mi minúscula Cuya palabra pues Es la K Igual al mamán La K La A La A La A La A La A Y El término pues en la cual es resaltar Es Ixka 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 Es pues Es la espina Espina Ixka 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 El siguiente sonido Tenemos pues la La bilateral pues La La L Igual que el cartellano Cuya De la pie en mayúscula La L Igual Mayúscula La L En minúscula También El nombre La 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 Y la palabra resaltante Li Chu Li Chu Que quiere decir pues el Venado El venado El siguiente sonido Es pues Es un sonido También También Que es distinto El castellano No está presente El castellano Es la Ya Ya Como una técnica Para poder Pronunciar Este sonido Pues Sería pues Pronunciar Pues la 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 L I O la I O la I Como Ya Lía Lía La Lía O la I Lía Algo Más o menos Así Pero Hacerlo Un poquito Más Natural Lía Para Entrar O De otra Forma También Podría Tratar De pegar El Dorso De la Lengua La Parte Media Del dorso De la Lengua Con La Parte Del Paladar Duro Ya 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 Más o menos Entonces El La 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 El Nombre Ya Ya Y La Palabra En la Cuarta Cuya Es Guay 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 Que Paquini La 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 biografía es igual la misma lústula el nombre es ma y la palabra resultante es misi misi quiere decir pues gato a gato le dicen misi o también le dicen misi el siguiente sonido que tenemos pues es la n n la biografía en mayúscula es la n mayúscula la n minúscula el nombre es na na y la palabra la cual resultante es mina mina como se ve en el dibujo es fuego el siguiente sonido como se puede observar el sonido ña que también gata en catalán cuya fotografía en mayúscula es la ña en mayúscula es la ña también en mayúscula y la la palabra la la palabra sería ña también y el nombre en respuesta resalta sería ña 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 que es fein el siguiente sonido es la pe pe que la biografía también en mayúscula es fe en mayúscula igual que la que en mayúscula igual el nombre es pa y cuya palabra en la cual se resalta es papa es la papa normal el siguiente sonido también es un sonido que no se presenta en el castellano no está presentando en el castellano no es es el sonido propiamente el quechua que es pues la ja ja este sonido pues no una forma de poner provincial este sonido es similar a la interjección en el castellano cuando alguien pues cuando hay algo desagradable algo que no te gusta tú dices por ejemplo aj 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 totalmente similar a alguien de expresión de aj es eso no ja 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 o también es como otra forma otra técnica también es como una una jota fuerte pero un poquito más atrás un poco más atrás ja 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 es una jota más retraída más para atrás ja 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 la grafía en mayúscula pues es como podemos para acá la fin mayúscula la la minúscula pues acá está la fin mayúscula y el sonido ja 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 y la palabra en la cual se apoya pues ja 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 el siguiente sonido el siguiente sonido en el quechua en la ara no ojo el quechua solamente tiene una una r simple no no tiene una no hay el que presenta r y presenta r el quechua es r una r simple entonces la grafía en mayúscula es re mayúscula y la grafía en mayúscula es r r r r r y la palabra en la cual se resalta es pruna esta r simple siempre se va a pronunciar r simple en cualquier contexto de la palabra aquí es en inicio de palabra en media de palabra o en final de palabra siempre se inicia r simple el siguiente sonido tenemos la sa 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 fue fue la la s en mayúscula la en mayúscula igual también la s en mayúscula el sonido fue sa y la palabra en la cual se apoyan es s s s s pues es hormiga hormiga en general hormiga el siguiente sonido tenemos es la la t la t llega la pi en mayúscula c en mayúscula que son estas c como se puede observar y la el sonido es sa sa que se pronuncia sa y la palabra en la cual se va a resaltar es santa santa de manera simple no santa no es santa eso es en uso en el escucha santa el siguiente tenemos la ucalu la ucalu cuya grafía en mayúscula es la u mayúscula es la u mayúscula el sonido es u el sonido es u y la palabra en la cual se resalta el sonido es tutu 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 después es gai el siguiente tenemos pues acá la consonante ua ua cuya grafía es ua ua y cuya la pinúscula el sonido ua y tenemos la palabra en la cual se resalta es uirpa 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 es labio uirpa el siguiente sonido que tenemos pues es la ya la ya normal la ya de castellano normal mayúscula es bueno negre en mayúscula en minúscula igual negre en minúscula el sonido es ya como dice es ya y pues este la palabra en la cual se va a resaltar es yanta yanta significa leña leña como hemos podido observarnos en este machajala en este abedenario el quechua solo presenta presenta 18 sonidos las cuales 3 son vocales y tienen que consonantes en el quechua solamente se presentan dos grados vocálicos dos alturas la la es la vocal baja y la i la i y la u la i y la u son tres vocales la a la i y la u la a la vocal baja la i y la u son palestantes esas tres vocales nomás tienen el quechua tiene 15 consonantes de las de las cuales son en realidad dos de las consonantes que se diferencian el castellano la primera la 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 y la y la muy normal la 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 llama la y la y la y la la No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué? Si el quecho solamente tiene la I, la U y la A, ¿cómo es que se producen la E y la O? La E y la O se producen la pronunciación. Por ejemplo, una otra parte aquí frente a un sonido en especial. Aquí en el chat hubo utilización. Venimos en el clima. Grima, grima significa habla. Ahí, la I, la I está sonando como I, normal. Grima. Pero, si yo escribo... Si yo escribo... Ahí, la I ya no suena como I, sino suena como E. Ahora, lo mismo pasa con la U. Cuando digo... Grumi... Grumi... Que es piedra... Grumi es piedra. La U se pronuncia como U. Pero, ¿qué pasa si yo digo... Pero, ¿qué pasa si yo digo... Estas alteraciones... La I suena como E y la U suena como O... Solamente ocurren junto a un solo sonido. Que es el sonido... Entonces, justamente, por este factor, por este sonido, es que la I... Que la I y la U van a sonar como E y como O. O, ¿no? 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 Se escribe ¿Qué es Juan? Se escribe ¿Qué es Juan? ¿Te pregunten? ¿Qué es Juan? ¿Qué es Juan? Se escribe ¿Qué es Juan? Se escribe jupa, pero se pronuncia jupa se escribe jupa, pero se pronuncia jupa entonces justamente es el sonido es el sonido esta foto fuerte, retraída es la que va a abrir justamente a la vocal i y a la vocal u, que son vocas de traga las va a abrir y la va a llegar a producir la i en e y la u en o otra vocal media justamente esos son los factores por los cuales hasta hoy en día hay este pleito esta discusión en que eso presenta pues cinco vocales y están entre cinco y tres vocales justamente se guían bastante por la oralidad y se guían bastante por la oralidad recordemos que la oralidad es muy distinto la escritura uno puede hablar de una manera pero hay que tener en cuenta bien claro que la escritura no refleja necesariamente el habla la escritura es un consenso es un consenso es un acuerdo en la cual pues se gustan pues plasmar convenciones acuerdos para poder transmitir información si bien la escritura representa el lenguaje pero no representa el habla no este era pues quería aclarar pues más o menos por qué el que se tiene tres vocales no presenta sí a diferencia de que el que se presenta hasta seis vocales jurídicamente hasta seis vocales aquí vamos a presentar esto en estas presentaciones básicas y después vamos a empezar a guardar el agua primero acá pita pita kanti es significa pues ¿quién eres? pita kanti pita que ¿quién kanti eres? pita kanti en la primera en el gráfico se presenta Amaru Amaru dice Nyoha Amaru Kan Nyoha Amaru Kan yo soy Amaru Nyoha es yo Amaru es Amaru es mi nombre Kan soy Nyoha Amaru Kan yo soy Amaru se presenta Amaru el siguiente gráfico dice Nyoha Amaru Amaru Kan Nyoha Amaru Amaru Kan yo soy Amaru se presenta Nyoha Amaru Amaru en el tercer gráfico la cipas es las chicas las chicas las chicas es Nyoha Isabel Mikani Nyoha Isabel Mikani es yo soy Isabel Nyoha Isabel Mikani yo soy Isabel Nyoha yo Isabel Isabel y Kan eso los tres que han presentado yo soy Amaru yo soy Antuco yo soy Isabel y la pregunta es y acá pones nombre yo soy o en el nombre yo soy Alex y la persona otra vez Eduardo yo soy Rosa yo soy Rosa esta pequeña dinámica en el chat me acudieron poner yo soy según su nombre son Isabel Isabel y Kani son Pedro y Kani y con él es yo Kani estoy Kika es yo soy y el nombre voy a ir voy a ir a ver si se podría presentar por el chat voy a empezar voy a empezar yo soy Alex Al yo soy Al a ver podrían escribir o presentarse de esta manera de esta manera y yo yo soy Jasmine Kani yo soy Jasmine Se puede De nueve De nueve a una Siguiente Yo soy Sheldon Usa Sheldon Bravo Siguiente Siguiente Dime Responda Siguiente Simplemente Siguiente Simplemente Nyoha, yo, nombre, tan, Nyoha, alecí, tan, yo soy alecí, el nombre. Simplemente escriban esa escritura. Nyoha, el nombre en el medio, tan, yo soy, es. ¿Alguna más? Nyoha, ang Kedicap, kan. Kus, ang Kedicap, sila nang qute entended con la, con la in-latina, no? La BIA. Aquí hay una pequeña presentación, bueno, un pequeño, así, micro-dialogo. Aginyachu, aginyachu, quiere decir, eh, estás bien, estás bien. Y recordemos que, generalmente, en el quechua no existe un término como hola. No hay, no hay, no hay ese, ese salido frío, no, que es que pasían, están en una lengua fría, no? El quechua, los salidos, normalmente son, pues, los salidos que evidencian, pues, una precipitación por la persona, por el estado de la persona. Por eso dice, no? Hay un yachu. ¿Cómo estás? Y después, eh, le responde. Ayinyan, estoy bien, estoy bien. Y, se presenta en tantas nabias. Nyoha, siyakakankani. Lo que hicimos en antes, yo, soy, yakami. Yo, soy, yakami. Se nombre, yakami. Y la pregunta. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y la vez responde. Nyoha, amari, amari, amari. Nyoha, amari, amari, amari. Yo, soy, amari. Yo, soy, amari. ¿Quién eres? Y, amari, amari. Pita, ya, chach. Amari, pita, ya, chach. Pita, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ya, chach. Es profesor. Ya, chach. Es profesor. ¿Quién eres? Amari, pita, ya, chach. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? El profesor. Y, vez, responde. Francisco, ya, chach. Francisco, ya, chach. Ya, chach. El profesor. Francisco, es Francisco. Francisco. El profesor es Francisco. Y la expedidad de alguien. Amado. Gracias, Amado. Te agradezco, Amado. Gracias. Te agradezco, Amado. Y pues, Amado se despide, ¿no? En la expedidad, en el quechua, no hay pues, un adiós hasta nunca, ¿no? Un adiós y un adiós y nunca más se vuelve a la vez. En el quechua siempre hay ejercicio, en el quechua, con respecto a el quechua, siempre hay un sentimiento de reencuentro, un volvimiento de encontrar. Por eso, generalmente, los alimentos en el quechua, siempre dicen, o dicen, o de evidentemente, es que se vuelve a saber, ¿no? Tupananchakama es que es hasta que nos volvemos, volvamos a encontrar. Tupananchakama es igual que es hasta que nos volvamos a encontrar. Tupanchakama es hasta otro día. Tupanchakama es hasta pasado mañana. Y siempre, en lo que es, en las expedidas, en el quechua, siempre hay un volvimiento de encontrar. No hay ningún adiós y significado. También es esto. Es, 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 una característica, ¿no? Es cultural, ¿no? De la lengua. Que tendencia, pues, está muy difícil. Es una característica de la cultura, ¿no? Que está evidenciado, pues, está reflejado en una lengua, ¿no? En una lengua quechua, ¿no? Entonces, ¿no? Como dije, ¿no? Aquí, ya, 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 ya. Yo soy Yapa Y tú ¿Quién eres? Y responde Yo soy Amaru Amaru Amaru, ¿Quién es el profesor? Amaru Amaru responde Es Francisco El profesor Soy coincidente Amaru Te agradezco Amaru Que nos volvamos a ver Y nos volvamos a encontrar Amaru Me voy a pasar por el chat Después de enviar Voy a presentar el documento Y pues Ustedes Van a Van a ver el documento Bueno, son Son unas tres En las cuales Se van a tener que Identificar o no Con cada personaje Y cada región Y van a Escribir Con el chat No sé Cómo se llama Y dónde son Cada personaje y cada región Es fácil Y luego Voy a compartir el documento Aquí Lo que vamos a hacer Va a ser La siguiente dinámica Que tienen Es hacer Como se puede apreciar Ven pues Imágenes Personas Con sus nombres Adjectivos Arriba Y ven pues Abajo De cada persona Ven pues Un paisaje Característico De la región A la Citarcunierta Como se puede apreciar Entonces Aquí Bueno Solamente Van a ser Este Se van a Identificar Con cada personaje Por ejemplo Yo voy a ser el primero Porque Los cuatro Estantes En este Imágenes Acá Dice pues No su nombre Entonces Yo me presento Yo me Como un personaje Y digo pues ¿No? Nyo Ha Pedro Tan Nyo Ha Pedro Tan Yo Soy Pedro ¿No? Hace cuenta Que yo soy El personaje Que está Y me presento Nyo Ha Pedro Tan Igualito Ustedes Se van a Identificar Con cada personaje Con los cuatro restantes Y por el chat Pueden escribir Ñoja Tal Tal No soy tal Presentándose ¿No? Y Tenga En la De abajo Que es el paisaje Respectivo A la cual Se atenece ¿No? El personaje Pues Este Por ejemplo En Pedro Pedro Que En este campo De Lima ¿No? Pedro dice Yo soy de Lima Dice Ese Manta Que ven acá Este manta Este súbico Manta Es Que equivale A De ¿No? Indica la procedencia De donde es Pedro ¿No? En este campo De Lima Como dijimos antes Ñoja Yo Kani Soy Manta De Lima Ese nombre Es Yo Soy De Lima Y en el anterior Pues Era la presentación ¿No? Ñoja Pedro Can ¿No? Juan Pedro Pedro El nombre Pedro En este caso Yo me he identificado Me he presentado Ñoja Pedro Can Y me he identificado Con la región De donde es Pedro Que es acá Para explicar Quiere decir Mi mano Ñoja Y mamá Tampán De esta forma Pues Este Ustedes Eh Se van a Identificar ¿No? Y pues Eh Eh Es Segunda región Rosa De donde es Pablo De donde es Bueno Obviamente En primera persona Un poco Por el chá Podría dar unos Sería bien unos... ...la presentación, los hoytales y de dónde vengo. Son dos... ...muy básicas para poder, pues, a dónde vayas. ...en la respuesta. Adiós. ... 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 Gracias. 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 Quis-esque. Quis-nanen. Quis-canen ¿Qué pasa? 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 ¿Alguien más? 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 ¿Alguno más que faltes? ¿Alguno más? Mi ojo Tantas manos Sí, también También está bien Sería en tal sentido Sería Yo soy de ambos Tantas manos se puede decir O también También se entiende ¿Alguno más? 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 Gracias. 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 Es un pequeño audio, está en el chat. No sé si lo pueden reproducir. Sí se puede reproducir, profesor. Como se puede observar, este audio contiene una lista de palabras. Está en un habla bastante natural. Bueno, esto sería un refuerzo de los sonidos que hemos visto. Acerca del pecho. Me gustaría que pudieran escribir por el chat los sonidos. Las palabras. No importa que se equivoquen. Es parte del aprendizaje. Principalmente me gustaría decir que pueden identificar los sonidos. En especial. De cada palabra. Eso, pues, como dicen, les va a ayudar bastante al desarrollo auditivo. Y, pues, tal como está en este audio, pues, es la manera natural en la cual un pecho hablante habla. Muy bien. Acabando, doy una corrección. Pero, pues, más o menos. Sigan escribiendo. Sigan escribiendo. Gracias. Quien más elcede, le va a ayudar bastante al desarrollo de los libros. En total son 10 palabras sumka sumka tim Nos dice Cheini Chamorro Chocha Huasca Yidia Sonjo Yidia Chamorro Muy bien Cheini Muy bien 2, 4 2, 4 A ver Sanjetica Mariana Poco y Huasca Yidia 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 ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Puedo ver? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Ola- briefly? ¿Alguno más? ¿Acabando? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? Gracias. 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 Este es el ninguno. Están bastante cerca. 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 La escritura se aprende, primero, es ser conscientes del alfabeto como hemos visto antes, y simplemente es utilizar estos sonidos que están en el quechua, la presión propia del quechua, ya que, pues, en el quechua no hay, pues, no hay dictongos, no hay, por ejemplo, no hay, pues, en el quechua, la presión 없어요, no hay, por ejemplo, en el quechua, la presión pública pasa en el quechua, tapita, ujama� español, No hay así, ¿no? Todo, ese diptongo, ¿no? Se convierte, pues, en la I. Esa I latina pasa a ser, pues, una Y. ¿Está bien? Otro ejemplo, Canón, de su forma. Profesor, ¿qué significa muy? Profesor, ¿qué significa muy? Profesor, ¿qué significa muy? Ese sonido es... Otra. Profesor, ¿no? Profesor, ¿no? Profesor, ¿no? Profesor, ¿no? Esa guá, guá que es en castellano, en el ketchup va a estar como guá. Esa guá, guá que es realmente en castellano, en el tonto, como en el otro. Gracias. 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 ejemplo la palabra es en este caso ahí hay grupos consonánticos no hay grupos consonánticos para ser ya ya como las cepas de casa más que todo hay que tener en cuenta esos dos elementos la ausencia de los hongos grupos consonánticos también no confundir la 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 yo bueno bien la yo una cosa puede ser y anda con distinto llanta que leña diferente de llanta llanta es la llanta el car con llanta la la y la y con la yo son dos sonidos diferentes dos sonidos diferentes diferentes y eso tiene la chajala con también no confundir con por ejemplo este jucha jucha de la luna diferente jucha es jucha es pecado la 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 es diferente diferente de la de la de de a ok y e y de hat ah a Para la escritura pues Simplemente hay que tener en cuenta Estos aspectos Como dije No confundir la Ja Con la Ja Con H Y no confundir la Ya Con la Ya Es un fenómeno Bastante particular De los costeños Llamados de ISO Los que generalmente Confunden No diferencian De todos los sonidos Que Hablan de aquí En su gramática Está Bien diferenciada Pero Los costeños No Justamente A esa no diferenciación De todos los sonidos Que le llaman Ja Simplemente Lo identifican Los costeños Como simplemente La Ja No más La Como la Ja La Ja Como un solo Conmigo Esto es lo que Hay que tener en cuenta Bastante Para la escritura ¿No? Como por ejemplo No 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 La palabra Es quechua, bueno, se pronuncia como quechua, pero es quechua como quechua, ¿no? Y tenedme cuenta, pues, los textos que he dicho antes, quechua, en la partícula u, el elemento ua, 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 se reemplaza por ua, 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 por ua, 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 u Otro magnífico. A modo de recordatorio, este es otro O. Otro magnífico. 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 Gracias. 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 Una cosa de ti, Yulia, Yulia, recordá. O también. ¿Qué es diferente de Yulia? Yulia, con la enviega, Yulia, es la verdura. Mientras que Yulia, Yulia, es el bebé. ¿Qué es diferente de Yulia? ¿Qué es diferente de Yulia? Yulia, 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 Yulia. ¿Qué es diferente de Yulia? 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 Es el sonido, ¿no? Esta jota retraída J-J-J-J-J-J Que se pronuncia J-J-J Como O La que está entre los paréntesis Es la pronunciación J-J-J-J Pero se sigue La Q es diferente al H Básicamente es tener todos estos aspectos que encuentran bastante oído para poder escribir Pero la institución es más cuestión de práctica Es cuestión de práctica más de todo Es una práctica en que uno se va agarrando cuenta Cómo es más o menos o se va a ir mecanizando Cómo voy a poner una expresión hispan para empezar palabras Cómo voy a poner una expresión hispanada Warmi Que es quechua Que es mujer Warmi es mujer Mujer, ¿no? Warmi Pero ¿cómo se escribiría en quechua? Warmi Si en quechua no existen los cristones Pues la palabra de un hijo es de Warmi Warmi Es muchacho Warmi Está pronunciado en quechua Muchacho Pero ¿cómo está pronunciado en quechua? Pero usted está en quechua Warmi Warmi ¿Cómo se escribe en quechua? Warmi Si Baila Tom La palabra es Warmi 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 ¿Cómo se puede deixarlerse en quechua? La palabra es hermosa La palabra es convertida en quechua La palabra es hermosa Para quechua es hermosa ... V D Kon So O a la one de tal manera warming escribiría esa one representaría como warming warman warman gustavo en la one en la one en la one en la one con la one en la one en el té A ver, voy a escribir Unas tres Palabras Para que lo escriban en el quechua Tres palabras en quechua Simplemente lo pasan al quechua Tres palabras en quechua Toda Sama Sama ¡Gracias! ¡Gracias! Son tres palabras, ¿no? Huasca, soga Jaja Jaja Jaja, roca Y jesqui, pescarga, bulto ¿No? ¿Cómo es así? ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Cómo sería huasca? 可是 una ¿Cómo sería Jajan Gracias enez concerning sería chupir de identidad Siento atreve a describirlo en el pecho. No, no, no. 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 No, no.